Música Gracias, gracias a todos por estar aquí. Yo sé que es después de la hora del almuerzo, pero no dormirlos. Como dijeron, vamos a hablar de ciberseguridad, amenazas y desafíos. Yo soy directora de seguridad digital para las Américas en Microsoft y estoy basada en la Florida, pero soy 100% colombiana y es un honor venir a mi patria querida a presentarles el día de hoy. Vamos a empezar con un contexto de lo que nosotros vemos en los equipos de ciberseguridad de Microsoft. Estos números son datos que obtenemos porque nosotros tenemos un monitoreo constante de nuestros sistemas, de nuestra red y analizamos más o menos 24 trillones de señales de ataques al día. Después de analizar esto, podemos ver que ha habido un incremento del 35% en los ataques dirigidos a IoT o dispositivos móviles. El costo estimado del impacto de la ciberseguridad en la economía mundial son 8 trillones de dólares. A nivel diario, estamos interrumpiendo 31 billones de correos sospechosos que bloqueamos en Microsoft. También vemos más o menos 9 billones o más de amenazas de endpoint. Y también vemos que en promedio las compañías se demoran más o menos 57 días desde el momento en que son atacadas hasta el momento en que se descubre el ataque. 57 días son dos meses en los que un ciberdelincuente puede tener control absoluto de los sistemas, puede estar exfiltrando información, puede estar usando esa información para cualquier tipo de crimen. Y aquí vamos al promedio del costo total de incidentes de seguridad. Este número es el resultado de un estudio que se hace todos los años, lo hace un instituto que se llama Ponemon en compañía de IBM Security y hacen una encuesta en 20 países diferentes a más o menos 600 compañías que han pasado por un ataque de ciberseguridad. Y les hacen esta encuesta para determinar cuánto más o menos en promedio les valió resolver el ataque de ciberseguridad. Como vemos en los últimos años, desde el 2015, estaba más o menos estable entre 3 millones, 4 millones de dólares. Pero después de que empezó más o menos la pandemia, vemos cómo el costo ha subido y está ahora en promedio 4.24 millones de dólares. Este costo, que es en promedio global, para una compañía, incluye no solamente el hecho que cuando tú eres víctima de un ciberataque te toca parar producción, pero hay costos legales, hay costos de reputación, hay costos de volver a obtener los clientes que de pronto se perdieron, costos de restaurar el sistema. Entonces, cuando hablamos de ataques de ciberseguridad y el costo económico que tienen, que es demasiado alto, también tenemos que pensar que el costo incluye muchísimas otras cosas. ¿Qué tipos de ataques vemos cuando monitoreamos nuestra red? Vemos ataques de Zero Day, que significan ataques que no se han visto, para los que no se tienen muchísima información de cómo combatirlos y solucionarlos. Su versión de cadenas de suministros, y como lo mencionaron los panelistas anteriores, desafortunadamente estamos viendo muchísimos ataques a la infraestructura crítica de los países. Más adelante voy a hablar de los últimos años y los ataques que hemos estado viendo. Phishing o ingeniería social en diferentes formas. Malware, que también voy a explicar un poco más adelante. Ransomware, denial of service, o lo que tiene que ver con negar el servicio a las plataformas. Y fraudes de soporte técnico, que también los mencionaron, en los que le dicen a la persona, tiene que subir una actualización de esto, o su sistema tiene que ser actualizado, tiene que subir esta nueva versión. Y ahí ocurre. Y como les contaba, también como parte de nuestro monitoreo, estamos muy pendientes de los ataques Estado-Nación. Obviamente estamos hablando de ataques en los que hemos podido hacer la atribución, que no es fácil de hacer, porque ahora precisamente con el cibercrimen siendo global, con la cantidad de tecnología y sofisticación que vemos todos los días por parte de estos criminales, es muy fácil tener un VPN y decir que estoy en, no sé, en la China, cuando estoy en Medellín sentada cometiendo el crimen. Entonces, es difícil hacer esa atribución. Sin embargo, hemos podido encontrar muchos ataques. Entonces, como lo mencioné, si miramos, la tendencia es a incluir sistemas de infraestructura crítica. Estuvo la interferencia en las elecciones de Estados Unidos, el caso de SolarWinds, el caso de Colonial Pipeline, and Nikol, que voy a hablar más adelante. Y vemos aquí a Ucrania. Es importante entender que esta diapositiva la hicimos antes que empezara la guerra en Ucrania. Ya habían habido ataques desde el 2014, que pasó el problema con Crimea. Y, obviamente, como hemos visto en las noticias, en las últimas tres semanas, los ataques a la infraestructura crítica de Ucrania se han multiplicado. Bueno, ¿qué estamos viendo globalmente? Estamos viendo los países más atacados. Otra vez aparece Ucrania, aparece Estados Unidos, aparece el Reino Unido, aparece Moldovia. Y, como podemos ver, esto refleja un poco la situación política global. Generalmente, cuando hay países que están en conflicto, se van a ver este tipo de ataques, se va a ver un incremento del tipo de ataques. Porque también, dependiendo de dónde sea el Estado o Nación que está haciendo el tipo de ataques, pues vemos el incremento. Una cosa importante es que no vemos ningún país de Latinoamérica en esta gráfica. ¿Por qué? No quiere decir que los países de Latinoamérica no los están atacando. Bueno, desafortunadamente, el monitoreo que nosotros hacemos es a nuestra nube y todas las señales que llegan a la nube. Si hay un ataque on-premise, o sea, a los computadores físicos de una compañía o de un gobierno, pues no lo podemos monitorear, no podemos ofrecerles los servicios de ciberseguridad y por eso no lo vemos aquí. La opción y la migración a la nube en Latinoamérica, desafortunadamente, ha sido muy lenta, lo que no nos ha permitido hacer este tipo de monitoreo que nos permite a la vez mejorar nuestros productos y servicios en la región. La mayoría de la información que nosotros obtenemos, la usamos precisamente como intercambio de inteligencia para mejorar nuestros productos. Los sectores más atacados, NGOs y think tanks, que a la hora de la verdad son entidades gubernamentales. Igual que con la estructura crítica, la mayoría de ataques que estamos viendo son entidades públicas y gubernamentales porque están tratando de obtener información para propósitos de espionaje y para propósitos de atacar esta infraestructura crítica. ¿Qué pasa? Lo mencionaron en el caso de Colonial Pipeline en Estados Unidos. Atacaron el oleoducto más grande de todos Estados Unidos. Generalmente es el que transporta la gasolina en la costa este de Estados Unidos. Cuando se enteraron que tenían esto, el presidente de Colonial Pipeline no tenía un plan de reacción de ciberseguridad, de cómo manejar el incidente y decidió que cerraran todo, apagaran todas las máquinas, todos los sistemas y hubo una escasez de gasolina en los Estados Unidos por una semana en que había que hacer unas filas de cinco horas para obtener gasolina. Pero ni siquiera se sabía qué había pasado. Esto, como vemos, pues obviamente es una disrupción a los sistemas y a la seguridad. Hubo un ataque parecido a una planta procesadora de agua el día antes del Super Bowl. Entonces, ¿qué hacen? Entraron a los sistemas, cambiaron los niveles de pH de los químicos del agua que la hiciera tóxica. En ese caso, uno de los empleados de la planta descubrió y lograron detenerlos a tiempo. Pero si no se hubiera detenido a tiempo, toda una ciudad se hubiera podido envenenar con el agua por el resultado de este ataque. Estamos viendo, como ya lo mencionamos también, un incremento en las señales de ransomware y lo que es un poquito más preocupante es que estos ataques ahora se ven con ransomware as a service, que es el hecho que yo puedo ir a contratar, y es muy barato, un criminal o un hacker, a que me haga un ransomware. Entonces, yo puedo pagar 200 dólares para que alguien que sea experto, que se dedica a esto las 24 horas del día, y me haga un ataque de ransomware y yo obtengo los dividendos. Es un negocio muy rentable. Y también hemos visto un incremento de los correos de phishing, y como mencionaba, todo tiene que ver mucho con la situación política a nivel global. Aquí vemos un incremento muy grande en el pico de la pandemia, porque se empezaron todos los correos de ingeniería social diciendo, por ejemplo, bueno, tenemos la vacuna, y si quiere la vacuna antes que los demás, vaya acá, o le vamos a pagar un subsidio por COVID, vaya acá. Ese tipo de phishing se incrementó muchísimo en el pico de la pandemia. ¿Qué hacemos nosotros en Microsoft? En Microsoft vamos a invertir más o menos 21 trillones de dólares entre el año 2021 hasta el año 2026. Tenemos 8.500 expertos en ciberseguridad alrededor del mundo que trabajamos en estos equipos. Entonces, es un equipo de equipos en que coordinamos todo el aspecto de ciberseguridad. Hay muchísimos equipos de contra amenazas, contra el apoyo y respuesta a incidentes, defensoría de los clientes, y el equipo que yo lidero, del cual soy directora, es la unidad de crímenes cibernéticos. ¿Qué es la unidad de crímenes cibernéticos? Y esta es una foto actual de nuestro centro de inteligencia. Somos un equipo multidisciplinario, que estamos en todo el mundo, en el que trabajamos abogados, investigadores, analistas, y nuestro propósito es simplemente generar confianza a través de la seguridad. Es un pilar fundamental para que nuestros clientes puedan confiar en sus productos. Tenemos estas estrategias y áreas de enfoque, como Business Email Compromise, el uso malicioso de Azure o de la nube, Malware, Ransomware, explotación de menores en línea, estafas de soporte técnico, y operaciones de integridad de la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo funcionamos? En realidad, lo que tenemos es un equipo que está todo el día, las 24 horas del día, 7 días a la semana, monitoreando nuestros sistemas. En el momento en que vemos cualquier señal o tendencia de que haya actividad criminal, nuestros analistas e investigadores nos hacen saber e investigan toda la evidencia y teniendo todos los reportes, todos los números, trabajamos muy en conjunto con todas las organizaciones, incluyendo organizaciones que están presentes el día de hoy, para tratar de solucionar, o sea, detener, desmantelar, en algunos casos hacer referencias criminales para que se pueda hacer el proceso judicial en la jurisdicción correspondiente. Entonces, trabajamos mucho con investigaciones, tenemos que tener la coordinación con entidades, diferentes entidades públicas y privadas, porque todos sabemos que esto no es algo que Microsoft puede hacer solo, no es algo que la presidencia, la policía de Colombia pueda hacer solo, tenemos que trabajar todos en conjunto, y por eso vemos acá que inclusive trabajamos con algunos de nuestros competidores, trabajamos con Google, trabajamos con Facebook, en cuestiones de la explotación de menores, pornografía infantil, y en operaciones que se tienen que hacer en un tiempo específico, al mismo tiempo, alrededor del mundo. Tenemos, como mencioné, envío de referencias criminales, y el uso compartido de inteligencia es de compartir inteligencia es muy, muy importante, porque nosotros podemos usar esto para mejorar, las compañías gubernamentales y las empresas pueden usar esta información para mejorar, y al final, otra vez, todos unidos podemos combatir el cibercrimen. Estas son las operaciones que la unidad de crímenes cibernéticos ha hecho en los últimos 20 años, más o menos 24, específicamente de disrupciones de malware. Bueno, hay una cantidad, pero estas tres, en especial las últimas tres, Knickers, Trickbot y Nikko, afectaron directamente a Latinoamérica, las víctimas estaban localizadas en Latinoamérica. Vamos a ver la última, que fue Nikko, que fue en diciembre del año pasado, del 2021, en el que trabajamos, inclusive, en conjunto con la organización de Estados Americanos, para poder hacer posible notificaciones a las víctimas, remediación, y poder darles información que les pudiera ayudar. ¿Qué fue Nikko? Nikko es un tipo de malware, lo estamos siguiendo desde el 2016, pudimos hacer la atribución a que era un equipo, a una red de criminales localizados en China, y este es un tipo de malware que se especializa en penetrar y en robar la información confidencial de sistemas de alto valor conectadas a la red. ¿Esto qué quiere decir? Que las víctimas que vimos a través de Latinoamérica eran instituciones gubernamentales con información de seguridad nacional que ellos quieren obtener por propósitos de espionaje. También hemos visto que según la inversión que hagan estos países, como China, como Rusia, según la inversión que se haga en los países de las Américas, incrementan los ataques de acuerdo a qué información quieren saber, cómo está siendo nuestra inversión en Honduras, en Perú, en Argentina. Y este malware, en especial, utiliza vulneraciones contra sistemas para comprometerlos a los servicios y dispositivos de acceso remoto. Entonces, como podemos ver, los países afectados, la mayoría, estaban en la región de las Américas y trabajamos en conjunto con diferentes organizaciones para que nuestros equipos de Microsoft pudieran notificar inmediatamente a las víctimas y pudieran hacer remediación. También tuvimos una acción legal en Estados Unidos en la que obtuvimos una orden de una corte en Virginia para poder desmantelar los dominios en los que estaba muerto esta operación. Este cuadro es de hace unos años, pero muestra la evolución legislativa y regulatoria en ciberseguridad. Y que muestra que todos los países han estado muy interesados en hacer legislación que se relacione con la seguridad cibernética. Lo que pasa muchísimo, que incluso es un problema, un desafío para nosotros y nuestra unidad, es que desafortunadamente las leyes no han evolucionado al mismo paso que la tecnología o al mismo paso que los criminales. Entonces, no hay leyes específicas que sean perfectas para nosotros poder hacer acciones civiles y a veces incluso administrativas. Es muy difícil para nosotros ir a una corte y decir, bueno, vamos a acusar esta red de ransomware porque no es un crimen que esté codificado, no es algo en lo que muchos jueces y muchos sistemas tengan experiencia. Entonces, hemos visto un incremento en los, por lo menos, los atentos de tener leyes de seguridad, leyes sobre protección a infraestructura crítica. en Estados Unidos tuvimos una orden ejecutiva que obliga a todas las entidades gubernamentales y a los proveedores de esas entidades gubernamentales que es como este sistema de cascada que el gobierno quiere hacer para que últimamente se haga el requerimiento que los proveedores al gobierno tienen que cumplir con ciertos estándares de ciberseguridad y a su vez los proveedores de esos proveedores tienen que cumplir con los estándares entonces así de manera indirecta se trata de regular a toda la cadena. También ha habido propuestas sobre el internet de las cosas y los dispositivos móviles y han habido propuestas que no son necesariamente sobre crímenes digitales pero que son propuestas de tener ciertos requerimientos básicos de ciberseguridad y también hemos visto en Estados Unidos tenemos Ohio Utah solamente esos dos que tienen lo que llamamos safe harbor laws y que es esto que están diciendo el código de ley dice si una compañía puede demostrar que está cumpliendo con requisitos mínimos de ciberseguridad que siguen un estándar reconocido internacionalmente como ISO honest en Estados Unidos entonces eso le da una defensa legal a cualquier demanda por negligencia por violación de datos porque usted está demostrando que hizo todo lo humanamente posible para evitar entonces eso está dándole una defensa legal a las empresas obviamente es mucho mejor tiene más sentido invertir en mejorar la ciberseguridad que invertir más adelante en costos legales por una demanda y por último tenemos las tendencias en las políticas de ciberseguridad como como lo estaba mencionando esto es crítico protección de infraestructuras críticas precisamente por el tipo de ataques que hemos visto ahora en las últimas tres semanas lo hemos visto en tiempo real con los ataques que lo primero que se hizo fue un ataque cibernético a las estructuras de Ucrania y al revés Ucrania también trató de hacer hackeos a los sistemas rusos también hemos visto sobre todo en Latinoamérica que se está hablando muchísimo y ya algunos países lo tienen sobre el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad obviamente para eso hay mejores prácticas es un proceso complicado hasta mañana estaban hablando es un proceso que demora y que sobre todo tiene que empezar por la educación de todas las personas las instituciones todo el mundo de la importancia de la ciberseguridad y de por qué se está haciendo todo esto todo este proceso y también tenemos educación procesos de entrenamiento no sólo para que la gente sepa sobre ciberseguridad qué está pasando sino también para que tengamos profesionales hay una escasez de profesionales en el campo de la ciberseguridad de profesionales que puedan manejar este tipo de ataques más sofisticados que son más sofisticados cada vez que tengan manejo de diferentes lenguajes e idiomas y también nos estamos concentrando mucho y también hay una tendencia a leyes que que hagan que exista cooperación entre las entre las entidades gubernamentales incluso privadas y públicas para que haya este intercambio de de información y que nos apoyemos mutuamente muchas gracias